Hola, soy Gabriel Martínez Meave, me dedico a la caligrafía, a la tipografía, al diseño de letra y a la ilustración. Llevo más de dos décadas dedicándome al estudio de la letra. He diseñado fuentes originales, he impartido conferencias en México, en España y en Sudamérica y me encantan todos los instrumentos de caligrafía que caen en mis manos. Me gusta muchísimo la historia y me pasé a investigar sobre glifos mayas, sobre la escritura china, sobre las letras góticas e incorporar todo eso en mi trabajo actual. He realizado proyectos para marcas y clientes como Mexicana de Aviación, para Google, Corona, las fuentes institucionales para Telcel y la familia tipográfica para la Presidencia de la República. También he trabajado para proyectos más pequeños pero que me encantan, como los bares El Gardenia y El Machete de Oro, mi colaboración con Warner en el 75 aniversario de Batman, la calavera que hice para Skull Parade y muchos emblemas, logotipos, monogramas y tatuajes que he hecho para amigos y clientes cercanos. Si tomas este curso de Domestika, podrás desarrollar un monograma, aprenderás a generarlo como original y finalmente aplicarlo donde más te gusta. Conocerás mi trabajo, influencias y proyectos. Entenderemos cómo llevar la letra a otro nivel para componer signos que permanezcan en la memoria y que tengan gran estética. Analizaremos las palabras, las frases para encontrar letras clave que podamos aterrizar en un símbolo que pueda funcionar como logotipo. Analizaremos la anatomía, la simetría, la composición, los ejes para lograr composiciones fuertes a la cual aplicaremos estilos caligráficos como itálica, gótica, inglesa, el etering y también estilos tipográficos como el sans serif, el serif, las letras incisas o semiserif. Todo esto lo mezclaremos en un licuador interesante de estilos para lograr combinaciones con fileteados, perfilados, envolventes, blasones y otros recursos gráficos que le darán mucho más impacto. Aterrizaremos todo esto en un original manual en lápiz y tinta ejecutado con la máxima calidad para poder vectorizar con todo el tratamiento y todo el detalle y finalmente obtener aplicaciones con todo el estilo. Si te gusta el olor a tinta, te apasiona mancharte las manos con lápiz, tienes amor y curiosidad por las letras, no importa tu edad, este curso es para ti. Los conocimientos que necesitas para este curso son manejo elemental de instrumentos de caligrafía y escritura y un nivel básico de Photoshop e Illustrator. Necesitarás lápiz y goma, regla, cúter, papel bond, papel calca, tinta, plumillas, plumas y plumones, pen brush, rayón blanco o tiza y computadora con Illustrator y Photoshop. Un monograma es un tipo de logo que requiere mucho ingenio, habilidad y conocimiento por lo menos un reto muy disfrutable. En este curso de Domestika aprenderás a domar tus letras y llevar tus logos al siguiente nivel de estilo.